¿Me traslado con quién? ¿Me voy a la carnicería ahora? Está Juan Barcos y está César Wilson Zagario. Me voy a trasladar. Ustedes si tienen ganas de sumarse, se suman si quieren venir ahora. Vienen como ustedes quieran sumar. Vení, acompañaron, acompañaron. Me voy a la carnicería de cocineros argentinos. Che, qué bueno que está ese corte, ¿eh? Está bien, tremendo. Está bien, ¿eh? Sí, sí, muy rico. No hay que subestimarlo. Lo que pasa es que creo que últimamente los argentinos no estamos subestimando nada. No, cada vez menos. Cada vez menos. Yo creo que entramos a la carnicería y creo que ahora estamos en la de... ¿Eso qué es? ¿No? Antes que uno iba a buscar el corte que buscaba siempre y no lo sacabas del corte que estaba acostumbrado a preparar. ¿O qué tenés? ¿O qué tenés nuevo? ¿O qué tenés nuevo? ¿O qué tenés algo nuevo? Bueno, eso tiene que ver con lo que están haciendo ustedes, ¿eh? Y está buenísimo. Ojalá. Sí, sí, sí. Ojalá. Bueno, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, acá, César, estuvimos medio laburándolo antes un poquito. La idea es hacer un relleno de empanadas y aparte aprovechar para hablar del bife ancho, ¿no? Y las utilizaciones que tiene de repente ponerse a laburar un poquito el bife ancho entero con hueso. Bife ancho, esta región. Esta región, estamos hablando de toda la columna de la vaca. Estamos acá, en esta zona particularmente. Estamos en esta parte del lomo. Es donde empieza el lomo, ¿no es cierto? Es donde empieza el lomo después de lo que sería la aguja del roast beef. Nosotros tenemos acá el bife ancho entero con hueso de donde sacamos el ojo de bife, que sería el bife ancho sin hueso y sin tapa. Espectacular. Entonces, lo que está haciendo ahora, César, es retirarle la tapa al bife ancho y nos queda acá el ojo de bife con hueso. Qué rico que sea el ojo de bife, ¿eh? Pero lo bueno de esto es que es una buena manera de comprar, a ver, para acomodar el precio de un ojo de bife, a veces uno puede comprar el ojo, puede comprar el ancho entero con hueso, porque es más barato que comprar el ojo de bife solo. Darle un uso a la tapa, darle un uso al hueso, darle un uso a las intercostales también. Después de huesarlo nos quedan estas tiritas de carne, que son las intercostales, valga la redundancia, hueso que queda entre cada una de las costillas. Le dicen, creo que dedo de comisario. El dedo de comisario. Que toda esa línea de costillas, la salás y la tirás al horno, la azotás a calor y después la carancheás y es espectacular. O brochet, meterlas mismo en el relleno también. Y todos esos intercostales, toda esa carne que está entre hueso y hueso es extremadamente tierna. Muy tierna, tiene un interesante contenido de colágeno, grasa intramuscular, etc. Sabor, mucho sabor. Mucho sabor, mucho sabor. Así que con la tapita del bife ancho, vamos a hacer un relleno de empanadas. Lujo. Y después vemos el laburo de la tapa de paleta más adelante. Lujo, lujo, lujo. ¿Esta la corremos, Papu? Ahí va. Buenísimo. Estás limpiando entonces la tapa de bife, ¿no es cierto? Sí. Sacándole la grasa. Bueno, para las empanadas. César, ahí vas a buscarle, sacarle toda la grasa o lo mayor que puedas o no? Se puede dejar porque trajimos grasa de Wagyu. Así que vamos a limpiarla bien la carne. Espectacular. Y tratar de sacar también el tejido conectivo. Pregunta que tal vez genere alguna incomodidad en alguna provincia porque cada provincia tiene, primero que estamos arraigados a mucha tradición y a una manera de comer ciertos productos como es la empanada. O sea, hay algo que lleva bandera en cada provincia y no hay mejores ni peores, sino que para mí son increíbles absolutamente todas las empanadas de cada provincia. Tenemos cada uno un corte que más prefiere para la empanada. Digo, viene un tucumano y te hace una empanada con el matambre que lo hierve y demás. Bueno, ¿cuál es el corte que más eligen para una empanada? Bueno, yo particularmente justamente soy muy fanático del matambre, de lo que decís vos, de ese relleno como he hecho en Sancocho, ¿viste? Como hervir el matambre entero en un caldo, quedarse con ese caldo, reducirlo, después hacer matambre cortadito. La cortadita, cuchillo de matambre me gusta mucho, pero no sé los chicos, pero en definitiva creo que lo único que nos molesta a todos los argentinos es cuando la empanada no está jugosa y no tiene sabor. O sea que lo que buscamos siempre es jugosidad y sabor. Y te digo que me da mucha intriga lo que debe ser esta empanada, que es una bomba. Y la jugosidad no siempre es jugo, a veces la jugosidad es grasa. Exacto, no es agua, es grasa y es la ayuda de la cebolla, de la cantidad de cebolla, pero por eso es importante lo que decía acá el Billy, de no retirarle todo necesariamente, la grasa al corte. Che, ¿les parece que vayamos con ese corte para la mesada y nos vamos a hacer el relleno de empanadas? ¿Les parece? Dale, siga laburando, vamos con ese. ¿A dónde? ¿A esta mesada? ¿Nos vamos? Acá. Maca, ¿qué te están haciendo laburar hoy, eh? Sí, me tengo que ganar la comida, mijo. O no, feriado. Obvio. Esperá, ¿vas a ponerle morrón al relleno de empanadas? Te ponemos morrón. Me gusta eso, eh. Sí, yo todo sí, yo todo sí, todo sí. ¿Sabés que cuando hablaron de jugosidad y de sabor hablaron? No, no, mirá lo que sé. Mirá lo que te traje yo. Mirá lo que sé. Mirá lo que te traje yo. Mirá lo que acaba de salir del horno, por Dios. Mirá esas empanadas. Esperá, voy a abrir esto. No, no, no. Aguilita que abras una. No, esto, esperá. Que abras una. Mirá lo que sé. Escuchame, no se, no se, no se desabrió ni una empanada. Esperá, perdón que me voy a cruzar, eh. Adelante. Mmm, qué rico aroma que hay. Ahí va, mirá esto. No, no, miren esto. Miren, 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 miren. Ah, mirá, 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 mirá. Que romana, eh. Oh, ay, lo que es esto increíble, mirá. Espectacular, espectacular. Esperá, me voy a robar una servilleta. Esto es así, eh, mirá. Esto es así, esto es así, esto es así. No, 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 no te lo voy a alargar, eh. Esperá, esperá, no te vas a quemar, eh. Están muy calientes. Tomá, 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 mirá. Che, esto está espectacular. Mirá esto. Está bien. Me vengo para acá, hay que seguir. Y bueno, hay que seguir nomás. Esto no lo suelto. Tapa empanada muy jugosa y muy sabrosa. Dijeron que la empanada tiene que ser jugosa y hablaron de grasa. Exacto. Cuando hablamos de grasa estamos hablando de una grasa sólida, ¿no es cierto? Que eso es lo que genera poder conseguir que retenga mucha cantidad de grasa. Nosotros... Es importante que esté sólida cuando estás armando la empanada, pero que después con el calor de la cocción y... O el freído, lo que sea, esa grasa se hace líquida, se transforma en aceite, digamos. Espectacular. Sí, aparte de las grasas animales, si están ultraprocesadas, bueno, puede ser que sean de mala calidad, pero una grasa como esta de raza hueyu es una grasa de muy buena calidad y... Pero mirá el color de la grasa. Blanca. La podemos reemplazar por aceite para cocinar cualquier cosa. Parece manteca de cerdo. Exactamente, claro. ¿No? Es lo que más se parece. Exactamente. Se parece mucho, tiene el mismo punto de fusión, que es la temperatura a la cual la grasa pasa de estado sólido al líquido. Y se transforma en aceite. ¿Vamos al relleno? Vamos al relleno. Vamos a usar como medio graso a la grasa. Bueno, ya partimos sabroso, porque si partimos con grasa... Buena cantidad, me salve un poquito. Si partimos de grasa, hablamos de un relleno que como se enfríe, después va a ir toda esa grasa dentro de la empanada, que sí que vamos a tener jugosito seguro. Exactamente. Proporciones de cebolla con carne. Y nosotros en este caso estamos usando 1 a 1. ¿Misma cantidad de cebolla que de carne? Sí. Sí, como nada para... Digamos, en la misma lógica... Cebolla blanca. Cebolla blanca, sí. Bien, en la misma lógica de... En la misma lógica de buscar jugosidad, ¿no? La empanada está espectacular, ¿eh? Sí, buenísimo. Espectacular está. En la misma lógica de buscar jugosidad, tenemos que buscar recursos para tener ese jugo. Además de la grasa, usamos la cebolla. En relleno de empanadas, ¿ustedes rehogan cebolla y detrás de los rehogados tiran la carne o doran la carne? A mí me gusta como si fuera la técnica del curry, dorar cebolla y después ir con la carne. ¿Sobre la cebolla decís? Sobre la cebolla, sí. Perfecto. También lo mismo. Digamos, acá no estamos buscando que esté crocantita la carne, que esté doradita. En este caso, ¿no? Bueno, estamos sí buscando que la carne se cocine y que mantenga su jugosidad. Todo lo contrario a lo que buscábamos hace un ratito en el corte, ¿no? Que estábamos haciendo sobre la bifera. Exactamente. Que buscábamos esa reacción de mayal, esa caramelización, esa agresividad de temperatura. En este caso, no lo vamos a buscar. En este caso, no. Vos, cuando hablábamos de carnes, donde queríamos carnes jugosas, muy doradas, salábamos después. ¿En qué momento salamos en el relleno de empanadas? En el relleno de empanadas podemos salar, digamos, cuando está listo. Podemos usar un poquito ahora de sal para cuidar un poco de la cebolla, de que no se queme, pero es sobre el final. La sal sobre el final. Cuidar la cebolla, estás hablando de para que largue el agua y no caramelice. Espectacular. César sigue cortando carne, la limpió, le dejaste un poquitito de grasa ahí, que está buena esa grasa, ¿no? Que quede un poco de esa grasa. Que la vamos a fundir en la cocción. Tal cual. Esto se va a cocinar un rato largo. Así que... ¿Vamos con los morrones también acá o no? Vamos con los morrones. Sí, sí. Dale, buenísimo. ¿Qué decís tirándome acá? ¿Vas a poner el cuchillito? Dale. Venga, morrones. Empanadas a seis manos, ¿eh? Empanadas a seis manos. Gladys, ¿querés una empanadita? No. Mirá cómo está. No, pero les voy a llevar una empanada a Gladys. Esperá. Por favor. Tenemos el vino rico. ¿Está con Ine? ¿Está con Ine? Le voy a llevar una empanada a Ine y a Gladys. Ustedes sí que la pasan bien, chicos. Sí. Es viernes, es viernes. No, no. El que sabe, sabe. Y el que no labura, ¿eh? Bueno, labura. Bueno. Che, empanada y vino tinto. Qué mejor. Qué mejor. Qué mejor. Qué bien. Vinieron con conductor asignado, ¿no es cierto? Exacto. Este blend está espectacular. Muy rico. Es un Malbec a Bernet Frank, que es una cosa de loco. No, no, no. Después me cuentan cómo está esa empanada. Dale. Vamos a probar. Qué cara de feriado que tienen ustedes, ¿eh? Ay, ay, ay. Están relajadas. Están relajadas. La cebolla, morrón verde, morrón rojo. Lo que, la cebolla es importante cuando, se puede ir probando hasta que la cebolla está rica. Porque la primera instancia de la cebolla puede ser un poco agresiva, después se va evolucionando hacia el dulce y después ya se va hasta la caramelizada, ¿no? Es que a mí me gusta poner como ejemplo la empanada, que mucha gente que no le gusta la cebolla, ¿no? No sé por qué, pero hay gente que no le gusta la cebolla. No, claro. Pero la empanada la comen. Es que es un potenciador del sabor magnífico. Que da jugosidad y que uno no la percibe, digo, ni en acidez, ni en textura, largó todo el agua, no se ve porque no está caramelizada y es una buena trampa para los que no comen cebolla la empanada, ¿no? Exactamente. ¿Empanada con pasa de uva o no? Sí, yo estoy... No de la cara de César. César no la banca. César no la banca. No banca la empanada dulce. No, no me gusta. No, no te gusta. ¿Vos, Maca? Yo sí. Yo sí. Pero no con pasa de uva. Y azúcar en la masa. ¿Azúcar en la masa? Eso te iba a preguntar porque morcilla es azul, ¿no? En la morcilla sí. ¿Qué? ¿La vasca esa? Sí, la vasca. Pero también te aguanto el chocolate, la morcilla, dulce, azúcar. ¿Sabés qué? A mí me gusta la empanada salada con azúcar arriba. Sí, está acá. Claro. Bueno, picante, salada, con esa cascara de azúcar. Yo de chico no la entendía, pero ahora me encanta. Ay, de chico no entendemos nada. De chico no entendemos. ¿Qué entendemos? Seguimos sin entender nada, imagínate, de chico. Bueno, rogamos entonces. Transparenta la cebolla, morrón. Esto es tiempo de televisivo. Esto estaría bueno dejarlos rehogar un poco más, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y una cosa... Condimentos, eso te iba a preguntar. ¿Qué condimentos y en qué momento? Bueno, eso sí, ahí me parece que es re importante. Creo que a veces está la cultura de, o no sé, imagino yo, de poner la carne, listo, ya tengo listo los condimentos. Es preferible, en lo que yo pienso, freír un poquito los... ¿Cómo hacen los indios con el curry? Con la materia grasa, freír, darle calor, activar, vamos a decir, los condimentos. Esto es lo que llamamos condimentar en seco, que tenemos, no sé, productos que todavía no entro a la carne, no está el jugo de la empanada, sino que va a haber una especie de tostado también de los condimentos en este momento, ¿no? Sí, exactamente. También está muy protegido porque tiene humedad todavía. Ok, ok. Pero es ideal al principio, antes, en mi caso, ¿no? Antes de la carne, condimentar. Y en todo caso, después rectificar. ¿Condimente nomás? Me pasas una cucharita que están ahí abajo. Decinos, ¿qué condimentos para vos son los que no...? Cucharita, mirá, mirá, mirá. Porque eran dos, ¿no? Todo en proporción, ¿no? Claro. Ahí está. Para mí eso, para la canoa. En este caso, clásico. Esto es como cada uno tiene su receta, ¿no? Clásico. Ají molido, pimentón y comino. ¿Está bien? Me vuelvo loco, me encantan. El pimentón es el que hay que más cuidar porque le gusta quemarse. Ok, sí. Cookie. Vamos ahí. Ingrediente, condimento que para mí no puede faltar en la empanada es el comino. El comino, fundamental, sí. O también, ¿no? Amor y odio. Che, ¿cómo se reencontraron en la profesión ustedes o cómo se encontraron? ¿Cómo es este rejunte? ¿Cómo los hilos? ¿La profesión, la búsqueda de este proyecto, los encontró, el oficio, eran amigos? ¿Cómo fue este encuentro? El nexo nuestro es Juan. ¿Juan es el culpable? ¿Cuál es el culpable? Que, nada, todos trabajamos de alguna manera con él y me imagino que fue viendo por los perfiles de cada uno que podría servir mejor o sumar para la escuela. Espectacular. Porque hay, digamos, Maca es una carnicera de ley, Emi es cocinero y charcutero. Y yo también estoy más metido. Imagínate qué buena combinación que hicimos. No, es un lujo. Tengo una gana de comer un asado con ustedes, pero que lo hagan ustedes, ¿eh? Lo hacemos, lo hacemos. Mirá, acá se despertó. Entre el asado, la charla y las recetas que sacás de nuestras conversaciones. No, una locura. No, todo el tiempo hablando. Una locura es el aroma que se despertó, apareció todo el comino, el ají molido, el pimentón. Acá ya hay aroma a relleno empanada. Exactamente, claro. Desde que tirás la carne, tapa de bife, que me imagino que es un corte que no merece tantísima cocción una vez que la tirás. No, no, exactamente. No, no, no. En este caso podemos, cuando está cocido ya está. O sea, cambia de color, cocina, apago. Sí, sí. Lo que sí le voy a dar un poquito para que vaya suave. Pregunta, ¿cuánto tiempo hacen, cuánto tiempo antes hacen el relleno ustedes, más allá del frío, ¿no? Pero, ¿está bueno que el relleno asiente, hacerlo un día antes, no? Totalmente, sí. ¿Sí? Sí, una noche, por lo menos una noche de heladera. Una noche de heladera. Es más cómodo trabajarlo y se pone más sabroso. Che, ¿les parece que busque el relleno que tenemos frío? Sí, por supuesto. ¿La empanada con o sin huevo duro? Con huevo duro. ¿Rallado o picado? Picado. ¡Vamos! Me voy a la heladera. Sin más palabras, me voy a la heladera. A ver dónde está, a ver dónde... Bueno, y acá está la magia de lo que estaban hablando, ¿no? Les dejo el relleno acá, pero mirá lo que... Mirá cómo se empasta. Eso tiene que ver con la grasa que habían elegido empezar a hacerla, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Obviamente la carne va gelificando y va tomando esa textura de frío, ¿no? La grasa también, la grasa de la heladera toma. Perdón, ¿le estás poniendo el verde del verdeo? Sí, el verde del verdeo por encima para después cuando voy agarrando, voy agarrando verde, verdeo y huevo. Me gusta porque hay mucho de lo que hacían las madres en las casas, en lo que están cocinando, porque, viste que ahora, bueno, cada uno tiene su manera de hacer la empanada, ¿no? Algunos levantan un poco de relleno y le ponen el pedazo de huevo duro, pero esa manera de distribuir por capas que cuando cucharías levantás el relleno con la cantidad de verde que quieras, con el huevo duro... Aceituna. Aceituna. Escúchame, aceituna verde, no se discute. No se discute. No se discute. No, Maca, no me digan que... La negra para la empanada gallega, nada más. Claro, la negra para empanada gallega, para el atún, ¿o no? Para el caballo. Yo, sí, aceituna verde y soy de la... Escuché la pregunta, yo soy de la pasa de uva... Te banco vos, ¿eh? A este lo banco, ¿eh? Sí, como no. Es de la pasa de uva, amigo. Sí, los peleo a todos. Los peleo a todos. Está bastante que van a caos. Che, huevo duro, ¿tiene una proporción...? No, ahí es. No, 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 no. Esto es... Estás usando lo verde del verdeo. Por lo blanco fue a rebarse con la cebolla blanca, ¿no es cierto? Usaste lo blanco del verdeo para el primer paso. Claro, se puede aprovechar también exactamente. Espectacular. Espectacular. Tapa de empanada. No nos vamos a poner ahora a hacer tapa de empanada, pero sí tenemos que tirar una línea de una buena masa de tapa de empanada. Masa rica en grasa. Grasa, agua. Buena hidratación. Importante la técnica de trabajarlo como vos que venís de ese sector, trabajarlo como una masa quebrada, de mezclar harina y grasa primero e hidratar después para lograr esa crocancia que se rompa la masa cuando mordés. Y he tenido grandes charlas con amigos cocineros que me dicen Lucho, pasame una receta de tapa de empanada y el gran tema es se me quiebra la tapa de empanada después que las tengo listas en heladera. Eso tiene que ver con la hidratación, ¿no es cierto? Que se les quiebra cuando la manipulan. Cuando la manipulan. Y también hay un tema de atemperar la tapa para laburarla, no sacarla directamente del aire y empezar a trabajarla porque se quiebra. Bien. Justamente dejarla que uno con la mano la pueda trabajar. Juan, armate una empanada y... Uy, la presión, la presión. No, 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 que estoy yo, armate una como quiera. Y nos vamos con la entraña, ¿te parece? Dale. O sea, armate una pero para que te saquen las ganas nomás de armar. Mirá cómo va cambiando el relleno. Eso, que armen todos. Mirá ese relleno. Bueno, esperá, cantidad... ¿Ahí vas a salar ahora? Vas a salar. Vas a salar. Y cantidad de relleno en una empanada... Y vamos viendo, yo ahora le mandé, me parece, poco a esta. Pero la otra... No me la picote bien, Juan. Lo más llena posible. Sí, lo más llena posible. Sí. ¿Cuántos repugues tiene que tener una empanada, Juan? Uy, qué debate, ¿eh? Fue una charla antes de entrar esa. Sí, 13. 13, 26, 30, no está claro. Pero, ¿cómo de 13 a 26? ¿Cómo llegaron? Fue, mandé el tamaño de los dedos. ¿Ah? Está muy bien. Mis compañeras en el restaurante, ¿sabes lo repugues que le hacen? Hacen más de, como 20, ¿eh? ¿En serio? ¿En una empanada? Ahora los contamos. A ver cuántos llegamos. Me gusta esto, ¿eh? Pero no se puede hacer con el tenedor, ¿no? No, no, no. Esa no la banco. Esperá, como vos no bancás la pasa de uva en la empanada, no te van con la empanada de carne pisada con el tenedor. La de jamón y queso, a mí me gusta la de jamón y queso. No, me gusta repugue acostada con el repugue hacia arriba. Cambiada de posición me gusta la de jamón y queso. Tengo un amigo de San Juan que me dijo una, hablando del azúcar y el dulzor en la empanada. Sí. Que no sé si es típica, yo no lo he visto como algo típico, pero que hay personas que en San Juan a la empanada le meten como una especie de capita de merenga afuera, como ese merenga del fosforito. Interesante. Las empanadillas, sobre todo. Son espectaculares. Bueno, y acá ves las cuatro culturas. Me estoy limpiando la vara porque estoy comiendo empanada. Mirá, las cuatro maneras de hacer una empanada. Che, es bueno el mono repulgando, ¿eh? Mirá qué lindo es el mono repulgando. Mirá, vos también, Juan. ¿Qué te hace el que no? Mirá lo que fue el repulgue. Yo soy malísimo. ¿Vos sos malísimo? Sí, mal. Mirá. Pero lo voy a intentar, ¿eh? Vas a dormir. Mirá, quiero ver el repulgue de la empanada. A ver. No, no es tan malo, ¿eh? Parece de mi hermano chulo. Que una vez en su vida nomás repulgó. Es que no se puede hacer todo bien. ¿Qué querés? ¿El carnicero? Cocinero, cocinero, repulgar bien, ¿no podés? Che, Juan, ¿te parece que nos vayamos al centro de entraña? Vamos, le dejo la empanada a los chicos. Sí, sí, déjale la empanada. Háganse una, che, háganse una tres, cuatro docenas. Dale. Dale, ya volvemos. Bueno. Va, vámonos.